El trabajo de voluntariado en la Cruz Roja es muy importante y en los últimos tiempos se realizaron algunas variantes para las personas que quieren acceder a esta oportunidad de ser parte de la benemérita institución. Las personas que busquen ser voluntarios tienen que pasar por varias fases previas que hay que tomar en cuenta. La capacitación es uno de los pasos más valiosos que tienen que llevar los que quieran ser parte de la Cruz Roja. Ya una vez pasada esta primera fase ya empieza el proceso de capacitación interna, estamos hablando de asistentes, primeros auxilios, si alguno quiere especializarse en el área de montaña o rescates, son cursos que ya se van a ir dando poco a poco. Una vez pasada esta primera fase requiere la parte de inducción. Otro aspecto que se tiene que tener claro es que la Cruz Roja tiene varios departamentos y donde se puede colaborar con el trabajo voluntario. Tenemos damas voluntarias, tenemos la parte de juventud en lo que es una unidad que se dedica meramente con proyección comunal, pues ya también tenemos ya la gente operativa que son los conductores, que son los que se dedican a los muchachos que se dedican a la atención de pacientes, en el área de salud, pues viene también dentro de la nueva prisión que lleva Cruz Roja pues también ciertos grupos que se dedican meramente en parte administrativa, en que pueden colaborar de forma que estamos ayudando a la comunidad, pero nosotros no estamos meramente viéndonos con el paciente cara a cara. Entonces sí hay la posibilidad, claro, de poder ayudar a la comunidad. También hay que dejar muy claro que por todo este proceso en ninguna circunstancia se cobra. Pues de momento no estamos cobrando, no, no, la capacitación que damos es meramente gratuita, y si vemos pues el compromiso, porque todos esos cursos pues tienen su costo, son gastos en los canales y todos tienen que incurrir para capacitar a la persona, son cursos bastante caros. Y pues sí está encaminado, pues de momento no está aplicado, pero sí está encaminado pues la posibilidad de firmar un documento en algún momento que nos dé el compromiso, el compromiso de que esa capacitación que recibimos sea para beneficio de la comunidad, sea para beneficio del pueblo. Si quiere más información acerca del trabajo de voluntariado, se puede acercar a la Cruz Roja aquí en Pérez Celedón o en cualquier comité a lo largo de la zona sur del país. ¡Gracias!